... Tenemos la palabra de inauguración a cargo del señor director de la Oficina de Innovación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología. Fuerte las palmas. Doctora, muy buenos días. Bienvenida a la ciudad de Tingo María. Bienvenida a la ciudad de Tingo María, Vice-Rector de Investigación, Doctor M. López. Doctor Máximo Dionisio Garma, Director también de la Oficina de Investigación. Señores empresarios, primeramente agradecer la presencia de cada uno de ustedes a este evento. A los estudiantes también de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Bueno, el día de hoy tenemos la presencia de la doctora, quien va a dar a conocer lo que en sí debemos nosotros como universidad, dar a los empresarios más que todo el enlace que debe haber, universidad, empresa y estado. Que es lo que muchos empresarios no conocen de repente, que hay muchas oportunidades en este caso. La universidad, en primer lugar, no apoya esa parte de economía. Si no, sin embargo, sí apoyamos en la parte de tecnología, en la parte de investigación. Apoyamos en la formación de empresas y pues en esta mañana vamos a aprovechar a lo máximo en este desayuno empresarial con la doctora para poder sacar la información que corresponda y que ustedes también lo tengan, lo puedan usar. Bueno, para eso, bueno, voy a ir por inaugurado este evento y agradecer nuevamente a la doctora por su presencia. Gracias. El objetivo del taller del día de hoy, que en realidad son dos talleres, uno que va dirigido a empresas ahora en la mañana y otro a partir de las 11 que va a estar dirigida exactamente a la formulación de las propuestas que se van a presentar a este tipo de convocatorias. Lo que queremos es un poco mostrarles a los empresarios que hay oportunidades de fondos no reembolsables. ¿Qué quiere decir? Fondos sin dinero que le dan para hacer alguna investigación, traer especialistas que a ustedes les hace falta para sus empresas y que ese dinero no tienen que regresarlo. No es como un préstamo bancario que te dan el dinero y tiene intereses y tienes que devolverlo, ¿no? Esto no. Esta es la primera vez que Perú, a través del Consejo Nacional de Ciencias, está dando o está aportando a los empresarios, a las empresas medianas y grandes empresas que quieran aprovechar la oportunidad para atraer especialistas de cualquier parte del mundo o incluso peruanos que hayan estudiado en el extranjero para que sean incorporados a sus empresas y que sean pagados sus honorarios profesionales con los fondos que tiene el Banco Mundial, ¿no? Y que está administrando con CITEC en estos momentos. Entonces, les comento un poco de qué va esta convocatoria. Bueno, ¿qué ha pasado? Que Perú ha visto que uno de los principales problemas que tenemos en el país es la falta de especialistas exactamente calificados, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque a pesar de los esfuerzos que se han hecho por formar, por dar becas de maestría, por dar becas de doctorado a los peruanos que desean estudiar fuera, después esos peruanos cuando van a regresar a Perú no tienen dónde insertarse, no tienen dónde poner en práctica las cosas que aprendieron fuera, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que normalmente que pasa? Se regresan o se desaprovechan. Entonces, lo que queremos es rescatar el talento humano que se está formando, que se ha formado en el extranjero y también dar la oportunidad de traer o contratar especialistas extranjeros, ¿ya? Pero sabemos que esos costos, esos costos de pagar honorarios profesionales generalmente no los podemos asumir como empresa, ¿no? A veces tampoco los podemos asumir como universidad. Y por eso se está dando este fondo, ¿no? Exactamente para resolver problemas en la cadena de valor. Es decir, para aumentar la competitividad empresarial, para lograr crear nuevos productos y para mejorar los procesos productivos. Exactamente ese es el objetivo de darles esos fondos a las empresas. ¿Qué es lo único que nos pide CONCITEC, no? Y que nos pide Banco Mundial, es que nosotros, parte del dinero que nos van a dar para, como fondos para impulsar la competitividad de la empresa, es que usemos una parte de ese dinero para desarrollar un proyecto de investigación aplicada o de desarrollo tecnológico. Ahora, ¿cuáles son los sectores que se van a priorizar, que se están priorizando en esta convocatoria? Se están priorizando fondos para sectores generales como el sector agropecuario, educación, energía, ambiente, vivienda y saneamiento. Pero se está dando mayor, o se va a dar mayor cantidad de fondos para los sectores de agroindustria, pesca, agricultura, elaboración de alimentos, minería y manufactura, forestal, maderable. Y algo que está pasando nuevo es que es la segunda vez que Banco Mundial le dice a Perú, apuesta por el tema de textil y confecciones y apuesta por el ecoturismo, la restauración y las industrias creativas. Ahora, ¿quién puede solicitar el fondo? ¿Quién puede solicitar los 3.4 millones de soles? Lo pueden solicitar universidades públicas o privadas, lo pueden solicitar institutos de investigación peruanos públicos o privados y empresas. Los únicos requisitos que tiene que cumplir una empresa para solicitar el préstamo es tener dos años de funcionamiento continuo y haber vendido el año anterior 150 UITs. Si es que la empresa dice, bueno, yo tengo dos años, pero no he vendido 150 UITs, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedes asociarte con la universidad o con un instituto público de investigación, no sé, el Instituto de la Amazonía Peruana, por poner un ejemplo, y que la universidad sea la que solicita, pero en realidad los profesionales van a estar tanto en la universidad como en su empresa. Eso yo se lo estuve adelantando, ¿no? De los 3.4 millones de soles que van a darme como subvención, hasta 1.3 millones de soles lo voy a invertir en ejecutar un proyecto de investigación o desarrollo tecnológico. Los 2 millones voy a poder gastar hasta 2 millones incorporando a investigadores o especialistas peruanos que hayan hecho doctorado en el extranjero o extranjeros que tengan grado de doctorado. ¿Ya? Y también hay un gasto de instalación de 70.000 soles. ¿Por qué? Porque ese gasto es para las personas que no viven en Perú. Esto más o menos como quedaría, ¿no? Como les digo, pueden traer máximo un investigador principal, dos asociados, tres postdoctorales, y en su empresa, ¿no? Tiene que haber al menos un investigador o un especialista que sea el equipo local, ¿no? Y dos tesistas. Fíjense que si bien yo soy una empresa y yo no tengo tesistas, yo puedo hablar con la universidad y solicitarle, ¿no? Dos tesistas. Ahora, el equipo local, el equipo local de que se presenta como empresa o el equipo local que se presenta en Unión Universidad-Empresa, Instituto de Investigación-Empresa, el equipo que va a participar del proyecto como equipo local, tiene que estar todos registrados en el CTI VITAE, ¿no? Todos. Para las empresas, a lo mejor, la primera vez que escuchan, simplemente es subir su CV de los que van a participar en el proyecto a esta plataforma en línea. Bueno, como les decía, si es que ustedes ya conocen a un investigador, al menos a uno o a dos, por al menos uno, que ustedes lo conocen y que esté interesado en venir a trabajar con ustedes, ustedes simplemente preparan la propuesta y la presentan en el sistema de postulación en línea. Pero si ustedes no conocen a ningún investigador que califique en esos tres perfiles, pueden registrarse como entidades y a la misma vez ver qué investigadores están registrados y pudieran ser del perfil que ustedes requieren para desarrollar el proyecto que ustedes tienen en mente, ¿no? Y de esta manera se contactan, como les había comentado antes, y presentan la propuesta. Ahora, si yo soy empresa, con fines de lucro, obviamente, yo tengo que dar una contrapartida de 20% sobre el millón 300 mil. Fíjense, no sobre los 3.4 millones, sino sobre el millón 300 mil. Y tengo que dar un aporte de 10% no monetario. Pero, ojo, si la entidad solicitante es la universidad y no la empresa, entonces se tiene que dar un 20% de aporte no monetario, ¿no? Y yo como empresa doy el dinero que yo pueda dar, no tengo un tope mínimo que dar. Así que hasta nos conviene ir no asociado con la universidad. A ver, entonces pongo Cienciativa en Google, le doy donde dice Fondesit, Base de Psicofinanciamiento, y le sale, ¿no? Incorporación de Investigadores. Dan click ahí y le salen las bases de concurso, donde hay más detalles de, ¿no? Ahí están las bases integradas de lo que deben tener en cuenta ustedes como restricciones del proyecto. Un ejemplo, no pasa a ser 25% de recursos humanos. Así que respetar los topes de los fondos. Donde dice Registro, fue la pantalla que les mostré en la diapositiva, ¿no? Que se acuerdan que decía, ¿no? Investigador, entidad, pero que les decía que mejor era entrar por acá, donde dice Incribirse aquí. Porque cuando doy click ahí, me sale la lista. Acá abajo me dice, ¿ve? Lista de investigadores y entidades registradas. Entonces, yo, si me voy a registrar como entidad, me registro acá. Es mejor registrarse primero, ¿no? Para poder contactar a los investigadores que están acá registrados. Entonces, yo pongo acá que estoy buscando investigadores. Y yo puedo incluso definir de qué país quiero que sean los investigadores. Bueno, si ustedes ven que no hay ninguno que les pueda satisfacer, ¿no? Lo que ustedes quieren hacer de proyecto, ¿qué les recomiendo? Entren a las bases de datos de Scopus, de Sevier, de Cielo, no sé. Y vean, busquen publicaciones de los temas relacionados a lo que ustedes trabajan. De lo que a ustedes les gustaría ver. Y en base a eso, los contactan directamente. Oye, ¿te usarías trabajar conmigo menos nueve meses, de treinta meses en Perú? Y ya, y listo. Hay mucha gente que sí les conviene, ¿no? Es decir, el asunto es que ustedes busquen generar su mecanismo para conseguir, para contactar a especialistas, ¿no? Generalmente cuando uno contacta a especialistas, lo ves, un artículo científico, está su correo, lo contactas, le pides una publicación si es que no la puedes descargar, le pides alguna cosa. Y generalmente son bien, ¿no? Bien propensos a ayudar, a colaborar, porque la comunidad científica es una sola finalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que quería decirles el día de hoy. Este es mi número. No puedo, normalmente no contesto cuando me llaman, porque no estoy, o estoy hablando o está apagado mi celular. Pero si ustedes tienen una consulta puntual de la convocatoria, una duda, me mandan un WhatsApp. Y yo les respondo. Entonces, vamos a agradecer, y al mismo tiempo, a los señores empresarios, más que todo. Yo creo que el día de hoy tenemos la presencia de un grupo limitado. Hay estudiantes, más que todo ahora, estudiantes que están acá acompañándonos. Pero los empresarios son pocos, porque siempre han tenido, de repente, el temor que vienen a la universidad y piensan que la universidad solamente es académico. Y no es eso. Yo creo que debemos de cambiar ese pensamiento con nuestros alumnos. De que la parte académica es importante, lo principal, creo yo, de una universidad. Pero también insertarlos en el mundo empresarial. Yo creo que no debemos estar pensando que voy a terminar ahora mi carrera y recién para poder ver y buscar un trabajo. Yo creo que esa es la intención. Y a los señores empresarios se les va a invitar nuevamente. Son pocos los que han venido hoy día, les hemos gustado, porque este es un desayuno empresarial. Pero vemos acá la participación de nuestros alumnos de la universidad. Y pues a ellos también agradecerles. Yo creo que vamos a continuar ya más adelante con la exposición que corresponde ya a la parte de investigación conocente. Vamos a dar un pequeño receso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.